En serio, yo estoy atrás de Ultra, es también de CDR. No, no creo que Ultra sea CDR. Yo creo que Vivi va a llamar a la gente hablando de él en qué quedó la demanda de Leniel. Yo ni sé, bro, ni sé en qué quedó eso, pero... Pero no creo que Ultra sea CDR, David. ¿Tú sabes por qué no sabes en qué quedó? Porque no has apoyado Ultra en eso. Estás de parte de Bori, ¿viste? Por eso es que no sabes. Porque no te pronunciaste, al contrario. Cuando eso pasó, saliste en un video a decir que Bori era muy buena persona. Por eso es que no sabes cómo va la demanda, ¿viste? Vamos a meter el dedo en la llaga ahora. Vamos a hablar de Trujillo. Vamos a hablar, vamos a responderle a Trujillo porque a Trujillo parece que hay que barrer con el llave una buena vez. Oye, parece que está un poco equivocado de la vida. Lo veo alterado, ¿eh? Hay que decirlo. Lo veo fuera de sí. Ahora vamos para Trujillo porque Brutis se le fue la mano ayer de homófobo, de xenófobo, de no sé cuántas cosas. Y vamos a ver qué fue lo que dijo para, sobre todo, puntualizar algunas cosas. La gente puede pensar que uno hace este tipo de cosas por polemizar simplemente o por dibujo o lo que sea. O sea, la gente anormal piensa eso. Pero en realidad la importancia que tiene esto es porque estamos hablando de un personaje público. O sea, no es Pepe el Cojo que se para y dice tal. Un personaje que tiene además seguidores, etc. Y está plantando un estado de opinión. Y nos gusta responder y poner los argumentos sobre la mesa para que ustedes tengan argumentos cuando se encuentren en las redes sociales, una discusión y sepan cuál es la mejor manera de debatir las ideas con respecto a esto. Por supuesto, si usted está de acuerdo con lo que uno dice aquí. Si no está de acuerdo, no lo utilizas. Pero si estás de acuerdo, pues puedes utilizarlo en tu propio debate del día a día. Y además nosotros nos nutrimos muchísimo también de todos los comentarios que ustedes hacen y de los análisis que hacen. Entonces vamos a ver eso que lo tengo por aquí. Vamos para allá. Brutillo, se llenó de odio. Dejame decirte que yo no recibo odio ni de mí misma. Dice que no. Dice, no, Linguera, a serio, yo estoy atrás de Ustra. Es también de CDR. No, no creo que Ustra sea CDR. Yo creo que Vivi va a llamar a la gente hablando de él en qué quedó la demanda de Leniel. Yo ni sé, bro. Ni sé en qué quedó eso, pero no creo que Ustra sea CDR, David. ¿Tú sabes por qué no sabes en qué quedó? Porque no nos ha apoyado Ustra en eso. Estás de parte de Bori. Por eso es que no sabes. Porque no te pronunciaste. Al contrario, cuando eso pasó, saliste en un video a decir que Bori era muy buena persona. Por eso es que no sabes cómo va la demanda, ¿viste? Decido tu gran, tu gran, de eso detrás de la libertad. Exactamente, yo hago lo que me da Ana. Ahora recibes de milanés, ahora recibes como, no sé, quisiste decir, no sé, ordena de milanés. Bueno, déjame decirte que yo no recibo orden ni de mí mismo para contar. No, especialmente, o sea, de ti mismo no recibes otra. Tu cerebro no te manda a ti. Obviamente, tú repites. Repites lo que... Ay, Dios mío. No sé qué es peor, si decirte tu amor o tu amo. Y se Ramón González, otra hora es un tipo que hace bien. Espera un momento. Y es decir que es muy curioso, es muy curioso que las personas... Yo quería, desde ahí les estoy dando vueltas. Las personas cuando repiten mucho a las cosas, y yo sé, nos vamos para la psicología, pero es que es importante, es real. Y tú dices, yo no soy mentirosa. Yo no soy mentirosa. Yo no soy mentirosa. Ponle cuatro cuños y 18, que lo más seguro es que sea tronco de mentiroso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú no tienes... Es como... Es básico. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo tengo autonomía. Hablo lo que me sale a mí del cintillo de aquí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo no tengo que convencer a nadie de que yo hago lo que yo hago porque yo quiero. Como yo lo tengo tan claro. Yo no tengo por qué estar... Entonces a mí me sorprende esta gente, Luis, permíteme desarrollar el punto. Esta gente tiene esa obsesión. A mí nadie me manda ultra... A mí nadie me manda yo lo que yo quiero. ¿Qué quieren decir ustedes? A mí es muy extraño ese tipo de componente. Lo otro que quería comentar brevemente es esta idea de decirnos, bueno, CDR. Y mira, vamos a ver qué cosas fueron o son los CDR. Los CDR fueron una organización creada para intimidar, usar, chivatear, mentir sobre las... Vigilar. A mí me parece... Vigilar a las demás personas. A mí me parece que el acto de coger un chat privado y filtrarlo se parece mucho más a la actitud y a la acción que haría chucha la cederista de la cuadra que cualquiera de ustedes. No tiene sentido. Ustedes se parecen mucho más su comportamiento a cómo operan los organismos represivos, opresivos de la dictadura cubana. El acto de estar, insisto, un chat privado es poner, hacer doxing, ¿verdad? Acosar, hacer bullying. No nos lo dejamos porque, ¿entiendes? Pero lo es, lo es como tal. Me parece más a ello. Entonces, ojo ahí que siempre tratando de hacer el trabajo de, ¿cómo se dice? El efecto del espejo, el reflejar, la necesidad de hablar todo el tiempo a mí nadie me manda, yo no sé qué, yo no esto, yo no aquello, no me parece. No me parece que... Pero tú tienes que estar reafirmando tanto algo es porque es todo lo contrario, porque si no, la gente no te reclama eso. O sea, si no fuera tan evidente que no piensas por ti mismo, porque no tienes media neurona en ese cerebro, si no fuera tan evidente, la gente no te diría nada. Porque a mí nadie me dice que me están dando órdenes. Exacto. O sea, a mí la gente que nos ve aquí no nos dice, ¡Liu! Nada más que tres clarias que vienen, que si otra ola, que si no sé qué, y milané y eso, ya. Y literalmente tres clarias, porque yo te voy a decir una cosa, si no sea nuestro chat, si se revienta de clarias, ok, pero yo te voy a decir que nuestro chat es uno de los más duros, porque los seguidores son tan fuertes, todos son reales. So, no logran, no logran avanzar. Vienen, ponen, haces un trabajo de poner copy-paste y andan, andan. Y algunos se quedan convencidos. Hay un punto que es brutal. Ahí has puesto un punto que es brutal y es que nuestros seguidores son reales. Pongan ahí, por favor, yo soy real. Hashtag yo soy real. Yo soy real. Please. Eso es muy importante, porque hay personas que tú dices, oye, Messi, son tan reales, toda esa gente que los sigue y todo eso, ¿eh? Convocan a una cosa y hay tres personas, literal. Convocan a una cosa y son tres personas. Yo me quedo fría. Claro, claro. Es que no tiene pie ni cabeza, ni lógica, ni la otra teniendo un millón y con una foto. Mira, me he reventado. Son lo máximo y por eso es que no avanza nada. Y es así, es así. Podríamos haber cogido otro camino, pero por favor, la vida no sirve, es que no funciona, no pasa por la cabeza, ¿sabes? Y es lo que tú dices, la prueba de que sí, la gente sí cree que alguien está ordenando, que alguien está poniendo, a lo mejor tú no te das cuenta. Yo digo, dando beneficio a la duda, no se da cuenta, pero mi amor, te lo están poniendo, eres un títeres, eres un títeres. Literalmente, la gente le reclama porque es lo que ve, dicen lo mismo que Milanes, repites, no parece que logras hacer un análisis lógico, no sé, literalmente es consigna, consigna. Oh my God, Tulen, eso es muy fuerte. Dice, yo soy real y estoy con Liu desde las 7 de la mañana en Despierta Cuba cuando tenía que ir corriendo a Pablito a la escuela. Esto me da mucha importancia simplemente que me digas esto porque cuando yo hacía ese programa, caballero, yo ponía un video de 9 minutos todas las mañanas a la hora de llevar a mi hijo a la escuela. Dios mío, sin sponsors. Antes de irme a trabajar, yo hacía ese show y ponía un video de 9 minutos todos los días para llevar al niño a la escuela y virar y sentarme y seguir haciendo el show. Así que gracias, Zulen, gracias por el apoyo, gracias por la lealtad, gracias, 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 gracias. Y a todos, a todos los que están aquí, a todos los que están poniendo yo soy real, yo soy real, yo soy real. Mira a ver si la laca puede hacer eso, que le pongan 1500 personas que le pongan que son reales. No puede porque tiene 20. Literalmente los comentarios son de 20 personas y tiene supuestamente 1000 conectados. Conociendo esto desde dentro, ya como uno lo conoce, por lo menos tú sabes todo lo que he aprendido este año, te puedo decir que no tiene bien y cabez. Eso te lo puedo garantizar. Entonces, sí, perdona que parece que esto no tiene, pero todo esto tiene que ver y es la base del asunto, ¿entiendes? Es la base del asunto. Entonces, no les creo absolutamente, absolutamente nada, mi amor. Mira, saludemos un poquito. Gracias, Tema Jaro Loco. Dice Tema Jaro Loco, recibí el chat. En el chat, entre todos, se están preguntando si alguien ha visto las neuronas. Feliz cumpleaños, Loco Jaro Loco. Gracias. Dios mío. Gracias por esos super chat temas. Gracias. Mira cuánta gente, cuánta gente. Yo soy real. Me toca en real. Todo eso. Seguro que se cae. Ahí están las pruebas. Compartan, chicos, de verdad. Ahí están. No vamos a escuchar unas chicas de Brutillo. Otaola no, Pamela. Respondiendo a tu pregunta, yo no recibo órdenes ni yo mismo. Hay veces que yo me siento a pensar que un mío mismo. Él dice, Otaola no, Pamela. ¿Quién le dice Pamela a Otaola? La seguridad del Estado. Laca. La Laca le dice Pamela. Y él dice, Otaola no, Pamela. Y al tocebido dice, yo no recibo órdenes de nadie. Dios mío. Oh my God. Ahí está haciendo esto, ya, y no me la van a hacer. Así que saca tu conclusión. Igual. Dice, está en Taja Men, esa tatata, para no decir la palabra, es muy manipuladora y llena de frustraciones. Ah, ella es loca, es loca, ya la juega conmigo ahora, después con el taik, después con el otro. Y que tiene la identidad propia y cada cual tiene derecho a ser y decir, pensar como quiera y eso hay que respetarlo. No, que el problema es que el cubano la dictadura lo jodió tanto que ellos no pueden entender. Por cambio, no me sale mi hueropus. Pues, de hacer lo que quiere la rata de reino, no me sale mi hueropus. Yo luché mi libertad y me la gané y coroné y estoy aquí en Tierra de Libertad. Oye, compadre, a la casualidad que eso mismo es lo que yo pienso cada vez que tú hablas de la unidad y de por qué no queremos a la laca y por qué no somos amiguitos y vamos a comer con Milanes todos los domingos. No me da la gana. No, pero además, es muy curioso, dice, yo no quiero hacer lo que Alexandra Otaola dice, ¿verdad? Pero a ver, Trujillo, yo te pregunto, el no hacer lo que Otaola según tú dice, ordena, significa entonces que tú hagas lo que la dictadura quieres que tú hagas, que tú actúes como la... dime tú lo que por tal de no obedecer entre comillas a la dictadura a Otaola terminas, querido, colaborando de forma porque filtrar un chat de opositores de opositores activistas de derechos humanos es apoyar comportarse como la dictadura, hermano. Sabes, coger a Lluvia y sentarnos ahí y hacernos un interrogatorio de mierda. Sin... Ni la seguridad del Estado o mi mamá me interrojó ni la seguridad del Estado. Y además, lo más curioso de Trujillo que nos tuviste ahí a dos mujeres que llevamos años, años en la oposición casi dos décadas haciendo activismo por la libertad de Cuba y no tuviste la decencia, vaya, la delicadeza de preguntarnos cómo empezaron ustedes, su trayectoria, qué han hecho, hoy de 20 años y cuántas protestas has participado y qué, qué, coño, felicitaciones, ustedes han hecho lo que yo no he hecho. No, por las protestas, mira, ahora mismo un momentico, pon para que vean la gente, la foto nuestra en pleno cumpleaños de Lluvia. un día como Trujillo, ¿dónde estabas tú? ¿dónde estaba Angelina? Porque la mayoría se sumó con la ola J2, con Patria y vida y es muy fácil en el furó y en la moda sumar. Míralos, míralos ahí, un día como hoy. Frente a la embajada de la dictadura en Cuba, transmitiendo, mira, transmitiendo la protesta, entrevistando a la gente, con la familia de Ferrer, con esta mujer que tú ves ahí, ¿tú sabes quién es? La Canosa, es la fundadora de las damas de blanco, la que le puso el nombre damas de blanco a las damas de blanco y esa que ves ahí es Dania, la realtor anticomunista. Cuando nosotros nos sentamos aquí a decir la realtor anticomunista de la Florida, lo decimos con propiedad, o sea, no es un eslogan vacío, no es un eslogan vacío. Cuando usted escucha que nosotras decimos algo aquí, lo decimos con propiedad, lo decimos porque es la verdad. Nosotros no inflamos aquí, ni nos sentamos aquí a decir y a inventar cuentos para ganar view. No, como hace Marilera, Marilena, como La Laca, como Paparapinga, Alcía y como otros. Claro, y a él no se lo ocurre en este interrogatorio que nos hace literalmente y que ganamos, por supuesto, porque la verdad nos asiste, porque la moral nos asiste, porque el trabajo nos respalda, ¿viste? ¿No se te ocurrió decir de usted cuántas protestas han hecho? Ya decía Luz, aquí nos ponemos a hacer TBT porque es jueves, todos los jueves deberíamos sacar un TBT para que vean lo que ha hecho ahora, lo que hemos... Ah, por favor. Y en la otra que te mandé, ahí estaba Otavola, bueno, no lo pongo, pero estábamos mostrando, estábamos mostrando algunos en Miami. lo vamos a poner, 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 ahí está, vamos a ponerlo. Y ahora aprovecho para pedir la libertad de José Daniel Ferrer, que en ese momento también estaba preso. Y que la batalla que echábamos fue cabruna. Es que mami, escúchame, el 8 de noviembre de 2019 Ferrer estaba preso. Y en la otra protesta que me mandaste también estaba preso. En el texto que tú pones dice libertad para Ferrer. Sí, 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 exactamente. Todos los noviembres está preso. Ese es el famoso Zen giving, ¿te acuerdas? Que ni con la familia compartimos que estábamos las dos vueltas locas. Y a mí me fue una lástima con mi familia que estaba yo con medio de la comida. Me da miedo. Es duro, es que es fuerte. Para que venga este normal decirlo que yo no cumplo órdenes de otra ola. Bueno, pero parece que entonces cumples órdenes de la dictadura y de la seguridad del Estado. Mira, tanto que critican a Rosa María Capayá y a Cuba decide quién estaba ahí. Laca, ¿no? Laca, eres Rosa María. Y ayer la pusimos aquí. Y si hacemos TVT de Rosa, tenemos un TVT diario. No hay que hacerlo ni los jueves. O sea, por favor, aprendan, límpiense su casa, límpiense su casa antes de hablar de las personas que... Y haciendo ahí con situaciones personales todo el mundo, situaciones muy complejas. Ahí, paradísima. Por eso yo me quito el sombrero hasta adelante de esta mujer todos los días. Hay que joderse, mi amor. Tengo aquí la otra protesta. Un segundito, lo tengo que quitar porque la otra protesta. Pero yo estoy segura si ese es del 19 también. A mí me da la presión que ese también es del 19 en lo que es en Miami. Ahí está votaola. Esta es del 19 también, pero es del día siguiente. El día siguiente, el día siguiente y en Miami. O sea, por todos los frentes, literalmente. O sea, el 8, esta mujer estaba en Washington, Estaba en Miami. Hay que joderse, hay que joderse. Mira, 9 de noviembre de 2019. 9 de noviembre de 2019. Míralos aquí. Frente a la embajada. Son de Mary Paz. Mira, dice, frente a la embajada, dice, el cambio es ya porque cada vez más el gran muro que tiene cautivo a los cubanos se derrumba. Ese muro no es de piedra ni de cemento. Está en la mente abusada a la cual le sembraron la idea que no puede cambiar su realidad. Falso. Gran amor por Cuba y por la libertad demostraron los cubanos este fin de semana. Por la libertad por la vida y la libertad de José Daniel Ferrer y por la liberación de todos los presos políticos. Por el cambio de sistema en la isla. Gracias a todos esos que no olvidan. Protesta frente al consulado de España por la infame visita de los reyes españoles a la isla. Ni me acordaba eso. Pri Ferrer, SOS Siomara, la estaban matando. Hashtag cambio de sistema. Mira aquí la fotografía. Es donde mi hija es. Eliezer Ávila. Mira a Iskra. Ay, mira a Iskra también. Mira a Eliezer Ávila y a Iskra. Mira a Otahola. Mira a Erich Concepción, mi amor. Cuando era antiguo. No, pero a esa yo no fui. Yo creo que a esa yo no fui. No, yo creo que estaba volando. Estabas en Washington porque yo creo que... Sí, entonces estaba en Washington. Sí, sí. Es que tengo todas las protestas mezcladas, literalmente. Sí, porque esta se parece a la de México. Ah, esta es la que se parece a la de México. Exacto. Se parece el lugar a la protesta frente a la Embajada de México por el maltrato a los cubanos en la frontera. Pero el problema estábamos cubriendo estábamos en Washington volando. Ale estaba estábamos cubriendo todo esto. Literalmente es maravilloso. Y me gusta que hayas recordado esta protesta. Mira Eliezer ahí. Estaban Eliezer y Otahola aquí en Miami y nosotras estábamos con Rosa en Washington. Exacto. Es en el contexto. Es así. Entonces mira a mí me gusta mucho que hayas hablado que hayamos confundido con esa otra protesta porque Brutillo una de las cosas que va a decir ahí es que Alex ataca mucho a los I-20A y no Alex no ataca a los I-20A dicho por el tipo pasiva que los que protestan que los que son anticomunistas que los que no se prestan para el descaro de la dictadura no tienen ningún problema con eso. Que es una realidad que entran muchos espías entran muchos que entran muchos jamases terroristas carados de una pila de países entran a una pila. Eso es un hecho. Ahora, ¿tú sabes por qué también? Porque el día que se hizo la protesta por cómo maltrataban a los cubanos en México frente a la embajada mexicana ni un familiar fue. Habían 10 personas. Ahí sí estaba. Ahí sí estábamos. Y Nelly no. Y yo Rosa también fue en ese momento con mis chiquitas. Y ahí Alex quedó puesto convidado y dijo no, espérate no puede ser porque no puede ser que los familiares de esta gente no, si ellos no piden porque a su gente los traten con con dignidad ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Es cierto. Y en Cuba hay gente que no tiene familiares que hacen la voz por él. Entonces, él habla mucha mierda. Es que él es un cubano. En fin, él no tiene nada en esa cabeza. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.